It's so beautiful, you and me, we meant to be Gloria al Señor, pues bendiciones otra vez más Quiero presenciar Dios, Dios que va a bendecir El grupo Unción de Alabanza, hermano Pedro Canil También las hermanas solistas, Dios que va a bendecir También hermanos pastores Pues hermano pastor Sebastián, Dios que va a bendecir, hermanos Pues Dios que va a bendecir, Dios que va a bendecir Ya que va a este servicio, pues acción de gracia O pues el COP de Estados Unidos Si van a colaborar y patrocinar, pues Dios que va a bendecir Entonces hermanos, alevar el tema, el segundo culto Gloria al Señor Y pues ya, que jamás chuiar alabanza, quiero presenciar Señor Dios, también pues Dios que va a bendecir Radio y la fortaleza de Dios De Sacualpa, también pues Dios que va a bendecir Producción Sol TV de Joyavá Producción Cindy también, Dios que va a bendecir También vecino de este lugar, pues eh Que se van a invitar Donde cojita de Beg Libi, pues eh A través de radio, pues Escualac Petelmed Pues que se van a invitar Ya que cojita un culto por la noche Tal vez que cojita de Beg Libi, pues eh Eh, sinconta que cojita de Beg Libi Pero que cojita de Beg Libi, por la noche Hermanos, gloria al Señor Porque a través de la iglesia, que cojita de Beg Libi, pues eh Gloria al Señor Pero que cojita de Beg Libi, por la noche Va, y que se van a invitar un momento Que cojita la palabra del Señor En el libro de los Salmos Setenta y cinco, verso uno Que va a leer bajo la dirección del Padre Hijo y Espíritu Santo Ya que Joacubiru Dijo Dios Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Ya que el San Luis de David Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos Cercano está tu nombre Los hombres cuentan las maravillas Ya que cojita de que hermanos Ya que agradecí de que Dios Porque Y como Estados Unidos Pues Dios Una obra pecavido Y un chac Que os haré Guachbichas Nymalaj Dios Que haré Dios Que yo a bendecir Y que van a orar Un momento Que yo a tu presencia De Dios Otra vez más Que van a huya Igla salabanza Gloria Che la presencia De Dios Chala bendecir Señor La pueblo Chala bendecir Grupo Unción De la alabanza Chala bendecir Señor Los solistas Que privilegiaden Esta tarde Chala bendecir Hermano Padre Como van Predicar tu palabra Hermano Manuel El bosel Chala bendecir Coordinador Chala bendecir Las solistas Chala bendecir Padre A cada uno De tus siervos Chala bendecir Padre Chala bendecir Oh Jehová Oh Jehová De los cielos Padre En el nombre De Jesús Amén Y hay hermanos Que van a cantar Una alabanza Después Que van a cantar Un alabanza El hermano Coordinador Que van a cantar Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Soy un líder Te doy gracias Señor No tengo nada que me das No Thyme No tengo nada que me das 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 Que van a cantar Amén Gracias Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh 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 que gracias ahí a nuestro Dios el Todopoderoso que hoy ha traído con bien a nuestras hermanas y hoy pues vamos a cantar con ellas, hermana Marisol y hermana Ana Gabriela, les corresponde cantar los coros en esta oportunidad de la tarde. La bienvenida por nuestro hermano pastor local, hermano Agapito Castro. Tiempo a la agrupación Unción en la Alabanza con cuatro alabanzas. Tiempo para los pastores con tres minutos. Tiempo de la ofrenda, predica con nuestro hermano pastor Manuel Bosel con treinta y cinco minutos. Y por último tenemos una participación de nuestra hermana solista Lea Cristina con tres alabanzas. De último nos va a cantar alabanzas nuestra hermana Lea Cristina. Es así pasa el tiempo, pasan los minutos y vamos a iniciar a cantarle al Señor. Estamos a buena hora, un buen tiempo para poder deleitarnos a la presencia de Dios, ya que por acá, pues no sé, hasta qué hora que es su culto pastor. Hasta la hora donde está el programa. Ah, bueno, entonces, a la hora que es su culto pastor, no sé, a la hora que es su culto a que programa. Cuatro de la tarde, cuatro y media, cinco, seis, no sé, a la hora que es su culto a que programa. Cuatro y media, bueno, cuatro y media nos dice el pastor. Entonces, vamos a ocupar estas tres horas y media estando a la presencia del Señor. Bueno, ustedes que hoy mugle, ustedes que tienen sombra, disfruten cantando al Señor. Señor, nosotros nos quedamos aquí, miren, ya nos está pegando el sol, hermano. Dios, Dios bendiga a nuestro hermano pastor Sebastián. Hermano pastor Sebastián, Dios canto a un bendecir, hermana pastora, toda la familia pastoral, muchas bendiciones. Y si hay otro pastor en medio nuestro, muy buenas tardes, pastor. Desde ya, pues, seas bienvenido en esta hermosa celebración de Acción de Gracias. Gracias, adiós por los patrocinadores y colaboradores. La Chitig Lorhuacachal. Y los demás, Chitig Lorhuacachal, que ojo la agrupación. Dios, nos llenamos bien, porque la verdad, pues, Chitig Lorhuacachal, tortillas, Chitigot, Dios, no nos van a creer más. Chitig Benabébal fue a traer una canasta, después fue otro hermano a traer otra canasta, y por último, fueron a traer otras dos canastas, cuatro canastas de tortillas, Chitig Lorhuacachal, y solo somos, ¿cuánto? 16 personas. Imagínense cuántas tortillas nos comimos cada uno, unos 30 más o menos, ¿verdad? 30 de Gua, Chitig Lorhuacachal, cada uno, Chitig Lorhuacachal. No, Chitig Lorhuacachal, contento, por esa razón de que tenemos esa gratitud, ese agradecimiento a nuestro Dios, el Todopoderoso. Perquimlo, pues, comas temche, Chitig Lorhuacachal, vacío. Si nace tu corazón de acercarte un poquito, lo puedes hacer, estas sillas que están aquí adelante, es para ocuparlo hermano, porque si no, suplacnere, chitig Lorhuacachal, mejor. Si calespi, gualmá, chitig Lorhuacachal, acérquese un poquito, y así juntos nos vamos a estar ahí unidos, ¿verdad? Para cantarle al Señor el Todopoderoso. Dios bendiga a toda la amada congregación de la iglesia, Rey de los Siglos, aquí en las Cruces. Entonces, Pachilip, ¿verdad? Dios, cómo vencer a todos, la hermana Marisol, la hermana Lea, a nuestra hermana Candelaria, a nuestra hermana Ana, así que, jnam, que van a gozar a la presencia de Dios. También estamos a través de Radio La Fortaleza de Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están visualizando ya a través de este medio de comunicación. También estamos a través de Sol TV, Producciones Indie, también, muy buenas tardes para todos. Ahí a nuestros hermanos y amigos que siempre nos acompañan a través de estos diferentes medios de comunicación. Estamos a través de Canal 26, a través de Canal 26 de Cable Nueva Generación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otros medios más que se han enlazado a esta hermosa celebración. Vamos a cantar entonces, vamos a cantar, hermana Candelaria. Venga, venga, venga a dirigirnos los himnos en esta oportunidad de la tarde. Gozamos, nos vamos a gozar. La verdad, pues, en la mañana nos hemos gozado. Y hoy, pues, nos vamos a seguir deleitando la presencia del Señor. Vamos a disfrutar de su santa presencia, de nuestro amado Padre, que Él vive y permanece para siempre. Dios bendiga a la querida Madrecita en el Semana Marisol. buenas tardes hermanas, la verdad pues es un gusto compartir este día tan especial con la iglesia Rey de los Siglos por su 24 aniversario damos un fuerte aplauso al Rey que vive y permanece para siempre y cantamos con la semana cándida Gloria a Dios la honra y la gloria sea para nuestro Dios todopoderoso en esta tarde hermanos solo los músicos a veces cuatro canastas de tortillas las hermanas dicen amén la presencia de Dios el Espíritu Santo amén respetable pastor Dios lo bendiga una vez más reitero mi saludo a su persona a su esposa familia pastoral cuerpo de consejo que Dios lo bendiga quizás a la oficialidad de colique en la cocina pero Dios que a lo bendecir si aplauso cayó y hache de Dios al final machete de la chivisa que ya vi que Dios que hay por la guanma que te dacta ya vea slaya y aplauso que tu chica cinco años nacer fraguanmá pero si que hay fraguanmá que hay a su presencia de Dios que ya no gael rohanmá slay hermano coordinador Dios lo bendiga a la portavoz de la bendita palabra del Señor Dios lo bendiga a los medios de comunicaciones que están en medio nuestro nuestros televidentes Dios los bendiga cantamos los cantos hermanos nos dieron el privilegio de cantar los cantos y los vamos a cantar con todo nuestro corazón que aquí ni que ahí jamén chacero quislal hombre no hay motivo que apisoní a los colaboradores Dios los bendiga que estamos quislal los que corra corra ucan yo ir Dios es que a veces que el quislal canta aprovechar el tiempo cuyar Dios que tenga postrada en camas chica que tenga y chica guapa aquí me señor que ni que no hay que no hay otra salud que yo ir Dios que yo ir la familia bendecido eres bendecida porque estás con vida y con salud si si que yo ir Dios este canto aunque venga tempestades o si son enfermedades yo confío en el señor así que la vemos al señor con gozo use tu maldita Dios Dios no hay otra vez y aunque venga tempestades O si son enfermedades Yo, gran amor hacia mí Y por amor de Dios Para darte vida eterna Y por amor de Dios Me dará llorar por si un mal Y de que en las manos Estoy el poderoso Jesús Mi madre es un gran Él me guiará No soy luz Ya nada le querré Siempre morir y viviré Mi vida loca incomodible Mi vida tuyo tendré Y de que en las manos El Señor estará muy segura Gracias Jesús Gracias Señor Si aunque venga tempestades O si son enfermedades Yo, gran amor de Dios Hacia mí Y por amor de Dios Yo, para darme vida eterna, como un hombre que me dará yo de paz y mirar. Dice que en las manos le estoy, el moleroso que es tú. Mi vida eterna, como un hombre que me guiará con su luz. Ya nada de ser, ya nada de ser, siempre feliz. Yo viviré, la loca y como viviré. Yo viviré, la loca y como viviré. Gloria a Dios por nuestros aplausos al Rey de Reyes, hermanos. Amén. 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 Te dejaré sin todo Te seguiré para siempre Y te seguiré sin él Con todo mi corazón Señor Lo delinearé, Señor Te seguiré para siempre Oiga lo que dices Y a oigie con lucha A oigie con pruebas Señor A oigie con el fe Me da Te seguiré para siempre Te seguiré para siempre Y a oigie con lucha Te seguiré para siempre Señor y con todo el alma Te seguiré para siempre 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 Y a oigie con todo mi corazón Y a oigie con lucha Te seguiré para siempre Te seguiré para siempre A oigie con lucha Y te seguiré para ti ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero ahora cantamos el último canto Es un canto muy conocido también Siempre canto los cantos bien conocidos ¿Saben por qué? Porque me gustan cuando cantan los hermanos Pero cuando cantamos los cantos conocidos Y cuando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el aplauso Si al rey ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y este canto Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Andamos con todo el corazón Gracias a los hermanos Alabamos Señor Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada Y todo que merece en Dios En las pruebas de lucha Porque has prometido en Dios Que siempre estás contigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo 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 Y aunque venga Mi vida está confiada en Cristo 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 Cuando te pere, Señor, en las pruebas de luchar Porque has prometido, Señor, que siempre estás conmigo Y aunque tenga tormentas de luchar En mi barca, ahí estaré Y aunque tenga tormentas contrarias En mi barquilla, ahí estaré Y no te veré Porque siempre le estás conmigo Realizarte, la defecta pasa porque eres mi amigo Dios Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Un fuerte aplauso a todos Que nos están acompañando en esta hermosa hora de la tarde En Estados Unidos Aquí en nuestro bello país de Guatemala Porque sin duda Con el cajo a Chalipos Pues que hay en la fecha también Para que se vengan con nosotros en horas de la noche Porque el segundo servicio Ya lo hemos empezado Ya el último servicio O la gran clausura Iniciaremos a partir de 6 de la tarde Si no estoy mal por acá Así que hermanos Vamos a seguir deleitándonos A la presencia del Señor Pero sin antes Quiero escucharlos a todos ustedes Vamos a escucharlos de esta fila ¿Quién vive esta tarde? ¿Quién vive esta tarde hermanos? ¡Sí! 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 ¡Chau! 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 Es un lugar de libertad Porque aquí está el Espíritu Santo Y siempre hemos dicho Hermanos ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí hay libertad la libertad de cantar al Señor, libertad de decir gloria a Dios y ver a nuestro pastor en esta tarde. Aleluya hermanos, así que en esta hermosa tarde, voy a agradecer primeramente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ojalá le contento en esta hermosa tarde, porque Dios va a permitir, hermanos, a reunir aquí. Y a todos los miembros, a todos los líderes de la iglesia, que Dios va a bendecir. También van a saludar a los hermanos del grupo presente, que Dios va a bendecir de una manera muy especial. Saludo a los zodistas presentes, a todos los que le alaban a Cristo Jesús, que Dios va a bendecir, hermanos y hermanas. Si hay cantantes, Dios les bendiga a cada uno presente. Amén. Al hermano pastor, que van a predicar la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. Y a todos los que cocló en diferentes lugares, cocló en diferentes Estados Unidos, pues Dios lo va a bendecir, uno cada uno por nombre. Porque aquí hay fuertes palmas a nuestro Dios, hermanos, gloria a Dios, diferentes congregaciones. Bueno, lo que va a poner de pie, hermanos y hermanas, el privilegio es lecturar la palabra de Dios. En el petnar, la iglesia evangélica, el diostrino, pentecostés, en el paraje, flor de nanzales, panchón. Dios, que yo amé decir, el libro de los salmos, 112, uno al tres. Cuando ya se escuchó, que van a corresponder, un amén. Y en el pan, que tal, que dice Dios, y vos, hermanos. Salmo 112, uno al tres. Ya se escuchó, el poder de Dios, va a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en casa, y justicia permanece para siempre. Fuerte palmas a Dios, hermanos. Gracias, hermano, coordinador, por este privilegio, hermanos. Bendiciones, hermanos. Hermanos, yo creo que por ahí vean los muchachos del alquiler, eso del escenario. Serían tan amables de colocar una sombra por acá, o un nailo, o algo, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, adiós, si no nos duele la cabeza solo por estar aquí. No, de todas maneras, hay manera o hay solución, hermanos. Y el alquiler, el escenario, o de la carpa, serían tan amables de colocar algo por este espacio. Para que nosotros también, pues yo creo que disfrutamos. Vamos a aprovechar este espacio para poder cantarle al Señor, de igual manera también. Pues yo creo que en esta oportunidad vemos a más hermanos y hermanas que están... Porque es un lugar de adoración, es un lugar donde juntos vamos a dar adoración a nuestro Rey. Y en esta oportunidad de la tarde vamos a cantar con nuestras hermanas solistas que hoy nos van a estar dirigiendo los preciosos coros, invitando a la semana Marisol y también a la semana Ana, que hoy nos van a estar cantando en esta oportunidad de la tarde. Jackie, vamos a esperar, nos dirigen los coros y nosotros nos unimos con ellas porque sabemos de que hemos venido a cantar a nuestro Rey, que merece siempre esa honra y esa gloria. Desde ya con fuertes aplausos recibimos a nuestra hermana Marisol y nuestra hermana Ana con nosotros en esta tarde. Toda la alabanza en esta preciosa tarde. Así que, que callado, hijo de Dios, congele a Calimá. A ver, Dios, con bendecir a nuestro hermano Pastor Agapito. Bendiciones. La esposa también, mi hermana Pastora. Cierro al Señor. Familia Pastoral, Cuerpo, Oficialidad. Dios, lo aló bendecir. A mis hermanos del Ministerio de Alabanza, Unción en Alabanza. Dios los bendiga, mis hermanos. A mi hermano Pedro Canil. Cierro al Señor. Muchas bendiciones en esta preciosa tarde. También saludamos a nuestra hermana Lea. También a nuestra hermana Candelaria. Bendiciones en esta hora de la tarde. Nos hemos unido para honrarle al Señor con todo nuestro corazón y con toda libertad. Cierro al Señor, por favor. Cierro al Señor, que callado, hijo de Dios, congele a Calimá. A ver, Dios, con bendecir a nuestro hermano Pastor Manuel Bosé. Que van a impartir palabra. Cierro al Señor, en esta preciosa tarde. Truditos de pies, por favor, mis hermanos. Nos ponemos de pies y vamos a empezar a adorarle al Señor con todo nuestro corazón. Juntamente con mi hermana Marisol. Vamos a adorar a Cristo Jesús en esta preciosa tarde. Es decir, Dios, que van a amar una presencia de Dios. Jesús, que van a amar una presencia de cantante. Los que amamos su presencia, que ten si levantamos nuestra mano y decimos gloria a Dios. Y que van a aplachar la gloria a Dios. Que van a tocar. Que van a tocar. Que van a tocar a la semana en esta tarde. Cierra tus ojos con nosotros En esta preciosa tarde Ceremos nuestros ojos Cierra tus ojos conmigo ¿Qué tal si levantas tu mano? Vamos, levanta tu mano conmigo Un momento Cierra tus ojos Todo a su tiempo Vamos, 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 iglesia Acércate a la presencia del Señor ¿Sabías que cuando tú te acercas a la presencia de Jesucristo? ¿Sabes qué pasa cuando tú te acercas a la presencia de Jesús? Los demonios huyen Satanás es avergonzado Toda enfermedad Toda basura de Satanás se quema hoy Solo declarate libre Declarate libre, declarate libre Tú eres libre, vamos Vamos, 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 iglesia, vamos Llénate de poder Llénate de gloria Llénate de la unción de Dios Señor, Señor ¿A quién queremos si solo tú tienes palabras de vida? El amor Uuuh Estén uh, vamos, 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 iglesia Aleluya ¡Señor! 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 ¡Aquí es que vengo! ¡Si solo tu día te doy palabras de vida y feliz! ¡Señor! 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 ¡Aquí es que vengo! ¡Si solo tu día te doy palabras de vida y feliz! ¡Señor! ¡Aquí es que vengo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí es que vengo! A tan que me viste A tan que me viste Quiero que me felicite El Evangelio es por el Dios El Evangelio es por el Dios Iglesia Pero que me felicita El Evangelio es por el Dios 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 Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor me bendiga Mira Jesús que está aquí Mira Jesús que está aquí Mira Jesús que está aquí Paciencia mi hermano El Señor me bendiga Y cada día de hoy Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más En cada horario Le pido más poder Le pido más poder Y cada día de hoy Y cada día de hoy Tiene poder Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar En los cielos de hoy Y cada día 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 de hoy Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Por el que te he pedido Por el que te he pedido Ayúdame 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 por ti Lléname con tu poder Ayúdame 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 Con tu poder Ayúdame Ayúdame Con tu poder Ayúdame Con tu poder Te puedo Yo quiero sentir el gozo Del Espíritu Santo Vamos, dilo Del Espíritu Santo yo quiero sentir el gozo 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 Del Espíritu Santo su gozo su gozo Fuego que te llena, fuego que te sana, fuego que te limpia Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Y Cristo vive, y Cristo viene, y Cristo sana, y Cristo salva Su nombre es Gloria, su nombre es Gloria, su nombre es Gloria a mi gloria 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 eso ya nace poder del dolor poder del dolor a mi amor a mi amor hasta allí hasta allí hasta allí Más ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Él está aquí, Él está aquí, está aquí, está aquí Está para sanar, está para ayudar, está para sanar, está para ayudar Góstate mi hermana, góstate mi hermana, góstate mi hermana Recibe, recibe, recibe el poder de Dios, recibe, recibe el poder de Dios Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey Gloria al que vive, gloria al que viene, gloria al que salva, gloria a Dios Más 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 Poderá ser mi amor, poderá ser mi amor, poderá ser mi amor Están bien, están aquí Nada de amor Nada de amor Nada de amor ¡Cubriá! ¡Débale la función! ¡Débale a su presencia! ¡Débale, débale, débale! ¡Exó, tómale, tómale, tómale! ¡Débale en su presencia! En el espíritu santo te llena 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 La vida Señor de mis hermanos que han colaborado con esta gran actividad para honra y gloria Recíbalo Padre, recíbalo Maestro Bendiga Señor al ministerio de alabanza Y a cada ministerio que se ha hecho presente Gracias Jesús, gracias Dios A ti sea la honra y la gloria, gracias amado Rey, amén, amén Le damos un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu Santo Porque Él está en medio de nosotros en esta tarde, muchas gracias Esto ha sido el espacio de haber cantado los coros hermanos La verdad pues el único amigo fiel, el único amigo verdadero Es nuestro Dios, hemos disfrutado de su santa presencia en esta hermosa hora de la tarde También desde allá queremos agradecer a nuestro hermano Pedro, Pedro Canil, verdad Al equipo técnico, por habernos colocado acá en la sombra, verdad Gracias, en esta oportunidad pues queremos también agradecer a cada uno de los hermanos Que dieron su colaboración a esta hermosa celebración de los 24 aniversario de la Iglesia Rey de los Siglos Así que hermanos, que gracias como un viaje a ser listado Por si dado caso también, pues quizás A veces pasa eso, verdad, a veces dimos nuestra colaboración Pero a nuestro hermano pastor o al secretario a veces se le olvida, verdad De apuntar nuestro nombre, no, no se preocupe Dios ya sabe que usted colaboró en esta celebración de Acción de Gracias Hay que, nuestro listado nos dice de la siguiente manera Colaboradores y patrocinadores que radican allá en Estados Unidos Una vez más, considero que ellos nos están acompañando en esta oportunidad de la tarde A través de los diferentes medios de comunicación Muchas gracias, apreciables hermanos que patrocinaron y colaboraron en esta ocasión Patrocinador de la agrupación Unción en la Alabanza Un hermano, ya que es anónimo, verdad Pues no sabemos el nombre de nuestro hermano Ya que por acá no quiso dar su nombre Pues malteoche a nuestro hermano que radica allá en Estados Unidos Damos un fuerte aplauso a él, yo creo que nos está viendo en esta oportunidad Por medio de este hermano que hoy nos acompaña Nuestro hermano Pedro Canini, Unción en la Alabanza Muchas gracias, patrocinador de nuestro almuerzo O la comida que hemos disfrutado en hora de nuestro almuerzo Gracias a nuestra hermana patrocinadora de un toro Amparo es un toro que viene a echar 20 mil, verdad que sí, 20 mil les costó un toro Y dice, ay Dios, agradecemos a nuestra hermana también que es anónimo Un fuerte aplauso ahí en nuestra hermana Yo creo que también subla como que hay un blog Gracias hermana por haber patrocinado un toro, verdad, gracias La verdad nos sentimos muy agradecidos Los colaboradores, más de alguien dio 10 dólares, 100 dólares o quizás mil dólares No sabemos, gracias a nuestro hermano Oscar Morales Ajanel Hermana Verónica Juárez Juana Mendoza Lucio Ordóñez Ramos Juana Gómez Mario Ordóñez Suar Lucio Ordóñez Paula Alonso También agradecemos a nuestro hermano Lucas Francisco Chanash Anacleto Tomás Cortés Alejandro Gutiérrez Tomás Samuel Tipaz Hermano Agapito Mejía Son los que han colaborado en esta hermosa celebración Muchas gracias hermanos Ustedes que están allá en Estados Unidos Así que también pues en esta oportunidad pues queremos dar a conocer Nuestros hermanos colaboradores y patrocinadores Que se encuentran aquí en Guatemala Específicamente aquí en Las Cruces Pachilín O del centro de Joyabaj Quizás pues ahí están laburando Ahí tienen su negocio Ahí pues Dios los bendiga Hermanos Mateo Chivet Y aquí Cuejo Orale Patrocinador de nuestro hermano predicador Pastor Manuel José Muy buenas tardes Pastor Y aquí dentro de unos breves instantes Escucharemos una vez más Palabra de Dios Gracias al patrocinio De nuestro hermano Pastor Agapito Castro Jorge Es el que patrocinó Nuestro hermano Manuel Bosel Un aplauso por favor Una vez más allá en la vida De nuestro hermano Pastor Agapito A su familia Dios los bendiga en esta oportunidad de la tarde También queremos Agradecer a la patrocinadora De nuestra hermana solista Hermana Candelaria Ustogin Gracias hermana Hilaria Cos Castro En la mañana escuchamos de que ahí estaba preparando el almuerzo Y considero que una vez más ahí está también en la cocina todavía Nuestra hermana Hilaria preparando la cena También queremos agradecer al patrocinador de nuestra hermana solista Ana Gabriela Gracias hermano Tomás Castro Echala más Maltio Echever Hermano Tomás Castro Patrocinador de la solista Lea Cristina Huarcas Ya va a cantar entre unos instantes Gracias hermana Olga Candelaria Hermana Olga Muchas gracias Bendiciones Patrocinador de nuestra Patrocinadora de nuestra hermana solista Hermana Marisol ¿Verdad? Gracias Hermana Leslie Castro Muchas gracias hermana Leslie Patrocinador de su servidor Gracias hermano Estuardo Jorge Hermano Estuardo Muchas gracias Bendiciones Patrocinadoras De el arreglo floral Gracias a ella Nuestra hermana Estela Ordóñez Y nuestra hermana Dominga García Son las que han patrocinado Estos arreglos florales Los colaboradores aquí en Guatemala Son los siguientes Hermano Agapito Castro Jorge Víctor Ordoñez Mendoza Hélder Castro Israel Morales Alejandro Mendoza Manuel Zen Eva Lorenzo Suar María Cortés Micaela Suar También que quiero un fuerte aplauso Para todos los hermanos Que colaboraron Y pues también patrocinaron En esta hora de la tarde Por cierto Yo los veo a ustedes Bien contentos De eso se trata ¿Verdad? Compartir A nuestros hermanos De la iglesia Rey de los Siglos Con esta celebración Hermanos Toma esta celebración Hermanos ya que el tiempo de frío pues en la noche quizás este cuerpo no quiere nada mientras estamos en vida por esa razón mientras tanto gracias también ahí al patrocinador de la carpa yo creo que son los miembros de la iglesia que llegan a patrocinar la carpa, si no fuese así hermanos ay Dios pero mientras tanto tenemos una carpa gracias ahí a nuestros hermanos patrocinadores siempre y vamos a seguir cantando al señor una vez más queremos invitar a nuestro hermano pastor Agapito a nuestro pastor Agapito que hay a las bienvenidas para los que con nuestro hermano pastor y por los que estaban desde horas de la mañana que sin duda el pastor les agradece también un aplauso para nuestro buen Dios y el espacio queda con nuestro hermano pastor Agapito Castro Gloria al señor hermanos hermanas hermanas que vienen en la Dios Dios que vamos a decir en esta tarde ya es muy contento tanto han queije un hijo y hermanos, gloria al Señor que no hay ningún que van a gozar que lo presenten en el Dios o precar. Así que hermanos, gloria al Señor de la Iglesia de Dios Trino Dios con bendecir hermano Pastor Antonio de la Iglesia Rey de los Sigles Chosavíc, número uno. También pues, número dos, hermano Juan Chang, gloria hermano Pastor Dios con bendecir hermanos. También gloria al Señor hermano Pastor Marcos de la Iglesia de Dios Dios con bendecir hermanos esta tarde Dios con bendecir hermano Pastor Isabel Jiménez Dios con bendecir hermano Pastor también con pastor pues, que vi con culto con compromiso hermanos, porque gloria al Señor con compromiso en la obra de Dios pero Dios que yo con bendecir a cada uno hermanos también los solistas Dios con bendecir que va a encantar pues, Ana Graviel Osor y también Marisol Chach Dios con bendecir también la agrupación unción de alabanza igual es contento hermanos también hermano Pedro Canil también la familia pues, ya obtuvieron pues, que va a encantar este joven Dios con bendecir bendiciones hermanos así que también con los siervos y con las siervas Dios que yo con bendecir va a estar contento con mi hermano que hay pertinencia de San Martín no es tal vez San Martín gloria al Señor con un hermano hasta San Martín Dios te bendiga hermano así que ojalá contento a cada uno hermanos ya explico pues, stai iglesia aquí Ube pues, eh pero, shahun Dios te bendiga alabanza hermanos shahun Dios te haré porque te creo porque te haré las buenas amados hermanos no sé de que te saludos también radio La Fortaleza de Dios de Sacualpa yo sé que muchos hermanos con que no y muchos hermanos a través de radio jala por Pasojo jala por iphlim jala por pacote glorí al Señor diferentes lugares la fortaleza de Dios también Dios puede decir hermanos sacaría pues pues gloria al Señor que van a patrocinar yo sé que iré pues firmar o grabar este video pues de producción Sol TV de Joyabaj Dios puede decir también producción de Cindy también Dios puede decir pues no sé pues gloria al Señor ver en la sala para el cable generación pues hermano Sebas pues Dios puede decir hermanos así que el cielo es a cada uno de los siervos pues hermanos también Dios puede decir hermano predicador hermano Manuel Bosé ya en el nuevo momento ya que está la palabra de Dios hermanos no siempre estoy contento ya que están los grupos que van a cantar y solamente es la bienvenida pero Dios pero Dios quiero bendecir a cada uno hermanos lo más grande lo más pequeño a cada uno Dios no siempre está la palabra de Dios gloria al Señor y tiempo con el hermano coordinador estamos en acción de gracias por la vida de los patrocinadores y colaboradores hermanos ya pues ya que quien se duerme yo le voy a preguntar un texto de la Biblia ya la quieren ver Abraham bueno antes que yo tiempo al siguiente punto yo creo que quien ve quien está con preguntas che Dios hermana alguien está con preguntas solo un texto nada más después regreso por acá para que ustedes están ahí despiertos porque yo los veo muy cansaditos están ustedes ya les está agarrando sueño por ahí así que al ingeniero ya que se salvan los que están de este lado porque si me paso allá tira entonces se salvan los que están en la orilla así que vamos a ver pero yo te voy a preguntar a usted hermana 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 que Dios creó los cielos y la tierra que libro que mi hermana genesis así sabe la hermana un aplauso por favor a nuestra hermana candelaria y si es en el libro de génesis ahora vamos a preguntar por el otro lado vamos a acercarnos a carlos hermana hermana su abierto que chetan Eva hermana Eva también en génesis menciona Eva también verdad entonces hermana Eva con salmo 23 con salmo 23 con texto que tal yo creo que su blanco es que con salmo 23 yo creo que es mi pastor y nada me faltará gracias hermana Eva y pues yo creo que a tu hermana su blanco y texto que chetan hermana todo lo puede en Cristo que me cortare un aplauso por favor a la hermana jazua vichichla hermana manuela que han salvado hermana Eva porque si no ya que van a cantar pero así que vamos a continuar entonces vamos a continuar en esta tarde vamos a seguir gozándonos a la presencia del señor en esta tarde cuantos quieren seguir cantando dan un fuerte amén esos aplausos para el señor en esta tarde vamos a cantar una vez más con nuestro hermano Pedro Canil y su grupo unción en la alabanza con nosotros en esta tarde los recibimos con fuertes aplausos el espacio queda con ellos amén bendiciones al pastor hermano Capito su esposa hermana Candelaria y todos los pastores y con presencia y fin a maldios al siervo de Dios cuando el posee chica única para la costa 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 la clave de Chichaca y la libertad amén pero contento aquí está bendecimos la vida las hermanas son listas Lea Ana Marisol vení porque a veces que es bien entonces bendiciones a los televidentes de estos medios de comunicaciones Martíos entre Dios y también de la pantalla bendecimos en el nombre de Jesús yo creo que es el mismo cuatro cantos ¿verdad? muy bien Dios bendiga a la hermana que tex chuyó por eso van a cantar pero al menos es la las hermanas que nos a la hermana que nos venimos a la hermana ¿Qué te pasa mañana? ¿Qué te pasa si un prédicador? Estalo... ...y me ha dicho que era un solista. David mató a Samsung. No, no, no. No, no, no. No, no. Amén. Amén. David mató a Sansón. No, Sansón te chocó como sac. Goliat. Ah, sí, en verdad discústos. Amén. Así que... Amén. Le Panthenos. Era como 1960, había trabajo, lo que había de arrancar judicial en mi casa. No Caso Pradencem antiguo lo enseñaba. empire. 塊a. salah. se han pidido a su bolivia, i en verdaderdade. No me gusta. Después después, ¿Qué es lo que más hay? A ver, levanta la mano los que son delgados y los que son gordos digan Dios papá y malas Vamos cantando, sí señor Arriba, arriba, arriba Dios bendiga a los servidentes a través de Levantemos las manos Que la gloria sea para ir Levante ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria? Cuando usted más se enoja te vas a picar el hígado Amén Cuando todo es que yo soy así vos Así con la cara te como man No hombre quita esa cara te como man Porque usted es hijo de Dios Ya no soy Yo soy Ya no soy Yo soy ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos imagen de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén ¿Seguimos cantando? Cristo fiel te quiero ser Sí, Señor, lo cantamos con todo el corazón Los que le gusten aplaudir, apláudale Oh, que adoramos Jesús, sí, Señor Cristo fiel te quiero ser Dame el poder Dame el poder Dame el poder Dame el poder Yo contigo quiero estar Sin vacilar Sin vacilar Sin vacilar Sin vacilar En tus pas yo quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Con Jesús quiero hablar y solo con Él Y cuando usted y yo hablamos solo con Él Y viene a bendecirnos con muchas bendiciones, vida y paz Y sobre todo la vida eterna, un robo así y con su sol ¡Ey gran cachalá! ¡Vamos, vamos, vamos! Dice así Con Jesús yo qué problema Solo con Él, solo con Él Paz y gozo soy yo Tendré Hacerle fiel, hacerle fiel En tus paz yo quiero seguir Cerca de ti Y si cuesta prueba Salir Dame confianza En ti Sí, Señor ¿Cuántos tienen confianza con Jesús? Es mejor confiar en Jesús que confiar en el hombre Gracias, Señor ¡Ay, Señor! ¡Ay, esperanzá con Jesús que ha venido creado! ¡Gracias! Amén Yo cuando era joven Le di duro, hermano Aproveché mi tiempo No me dieron estupido Pero Me sumergí Busqué la presencia de Dios Ahora también ¿Quién dijo lo que tú haces? Dios bendiga a los colaboradores Maldios, nuestro patriciador Que Dios nos multiplique las bendiciones Y cuando haya chingido Estaba Testigo, hermano Rol, Mocul, que jale ver Río, hermano Peder, veinte Río, hermano Peder, si has Y si has Un montón Como Que jale Choc Que está Como El Cno Pongar Son Amén Es que así Como das Así Recibís Y así Como Codo Eres Así Si Como No le cuesta ¿Quién dice Que no? Algo Va a decir Ah, diéramos Hermano Que está en Estados Unidos Porque es suave Si suave Entonces vamos todos Para Estados Unidos Con la lengua Tan largota Como esta Que urbana Si es suave Es igual Ah, da Porque tiene negocio Si Si usted quiere un negocio Vaya ponen un negocio Pongar Y así ¿Quién dice Que no? ¿Quién dice ¿Quién dice Que no? ¿Quién dice Ahora una Que contra El Amén Ah, cuya No Pastor Como suave Conche Diezmo ¿Quién dice Que no? Pues A ver si suave Yo diezmo Ha Primero Diezmo Primera Matra Primera Saber La Casa Cozino Saber Que contra Adiezmo Amen Que slá Sí Tese Contra Quasi Quasi Dada Quasi 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 La Académica Quasi 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 Pero Quasi 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 ¿Sabe quién es el que da? No es el que tiene, el que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Así que ya escucha, ¿verdad? Ya tiene mucho que hacer en la casa. Así como nosotros los viejos sueños. No alcanzan hierro. Habla, leo, cala, la, carros y no. Vives y es que Dios mico y chajón. Y ahora es que tiene negocio, padre, no hay tiempo. Medianoche. Amén. Si ya más aplausos a los colaboradores, si ve, desde que ya Cuchete, desde que ya Escenaio, desde que ya Pantalla, desde que ya Carpa, eres y que más rabia, ¡ah! ¡Sacra de que haga! Espíritu que la calzada. Confieso ahora de mi vida. a la patrera. Medianoche. Ajá. Mi vida. En la calle del pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. Donde vivía, siempre y sin luz de amor. Perciar un gran adiós, gracias César. Convienzo ahora de mi vida así es que Donde vivía sin vez y luz y de amor Ni una esperanza, mi corazón de guía Ni medicinas para mi truendo A menos que estamos felices Oh, soy feliz Sí, muy feliz Sí, soy feliz Al ser testigo por la gracia soy feliz He pasado de muerte eterna A una vida sin fin, sin goz y paz ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen gozo? La esconderte es tu evangelio La esconderte es tu evangelio Solo Cristo Jesús Da la paz Da la solución de los problemas Aquí en este mundo no hay nadie Sí, gracias Jesús Dice así Solo una fuente que salta para la... Podrá saciar su sed el pezón Y luego río Correrá de su alma sin pie ¿Qué tal semilla que trae por favor? ¿Qué tal semilla que trae por favor? ¿Qué tal semilla que trae por favor? ¡Oh, soy... Y señor... Sí, muy feliz ¡Y señor! Al ser testigo por la gracia soy feliz He pasado de muerta y terna vida A una vida sin fin, sin costumbre ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz? Si no tienes paz, dobla tu rodilla Y habla con el dueño de la paz De la vida, de las peticiones Y la vida eterna, sin señor ¿Cuánto dicen a él? ¿Cuánto dicen a él? ¿Cuánto dicen a él? ¿Cuánto dicen a él? y parece una señorita así que así que no 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 Amén. ¿Por qué? Es que no es el quien quiere, quien corre. Yo no sé si algar si no es un ministerio suave, pero el mío, ¿no? A puros jalones. Hacen 6 meses en el circuito de costa para que entrar, mejor debo tirar la toalla. Para andar con 22 personas entrando, ya no, ya no, mejor ya no. Es que yo así, ¿no? No. Cuarenta años en el trabajo. Cuarenta y el trabajo. Hay, ¿no? Si habla, que Dios me lo sabe. La que es el hijo, ¿no? O que te 30, 40 años en el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué, que ya va? ¿Para qué? Mejor me escribió, y yo le dije, entonces, chiquillos, ¿qué presencia? Le sentía a la chuna, que pachebe, no te decía. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Va, chica, me camuco! ¡Que mojón! La coca al gil, ¡puey! ¡Jota, pero yo sé que Dios no vía! ¡Sí! ¡Para tener que probar tanto y tanto! Escribían a Dios, que chá, pero chá, que cantar, ¿cómo que aportar? ¡Cachar, con la chica! ¡Visnakas! ¡Ah, qué chá, señor! ¡Cutá, qué chá, señor! y y y y la laguna de la madrugada y yo digo el pastor si la chibur mosca no aparte cocina aparte comedor aparte sala yabar como la juventa la 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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Lo bueno que ha sido por mí Bendito Jesús Gracias Dios, Dios, que me apagó Dios, que me apagó Gracias Dios, que me apagó Dios, que me apagó Oran, llorias 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 ¡Gracias, Jesús! Dios, cielo, Jesús ¡Utrucí, nací, 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 nací Dios, cielo, papá, cocinca, cocinco, 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 cocinco Dios, cielo, todo mundo, Dios Dios, cielo, Dios ¡Ale, gran aplauso a Cristo Jesús! La palabra del Señor nos dice que debemos de darle gracias a Dios en todo, desde ya pues que agradecer al Señor por la participación de nuestros hermanos Unción en Alabanza, damos un fuerte aplauso también a la agrupación Unción en Alabanza que ahora se han dirigido estos cantos hermanos Pedro Canel, ya que en la noche también pues que han seguido que Dios, así que usted que está presente, quédese con nosotros demorando la noche, porque va a ser una noche de oración, noche de alabanza, juntos nos uniremos con nuestros hermanos de esta amada congregación y vamos a estar cantando al Señor. Hermanos, pues ya se han cantado al grupo, huachanien pues con un espacio, hermanos pastores, a todos los pastores que hoy nos honran con su presencia, les vamos a dar un tiempo en esta hora de la tarde, yo creo que con Xintacomé pues hay varios pastores que nos acompañan aún, desde ya los invitamos, este espacio es para que usted pues salude a nuestros hermanos, a los que nos están visualizando a través de los medios de comunicación, desde ya los invitamos a cada uno de los pastores o a algún representante de una iglesia. De repente cae viejo ese. Amén, gloria a Dios, aleluya. Prove Dios, hermanos, arrebar Dios, como amén, decir otra vez más, o como la que hay hasta tardas, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Que todos hermanos, que se ocupan de los hermanos, que hay hasta el pastor que sea hermano, pero todos hermanos nos han dicho Dios hermanos. Todos hermanos nos han dicho euch hermanos, porque se han dicho materialmente y todos hermanos espiritualmente, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Así que hermanos, hermano Pastor Gabi, gracias adelante las cosas de Dios hermanos, Dios tiene invitación hermano Gabi, solamente dos cultos en este lugar. Pues en su invitación, quien ha de disculpar hermano, puede ser Shajun, saber que tenemos compromisos, porque también, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Los hermanos, hermanos, solamente los hermanos, su don, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Los hermanos, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, no apoyar en este lugar, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Así que hermano, Dios, como en decirme, hermano Pedro Canil, no sé, hermanos, tal vez, escucha a estos hermanos, hace un año, yo no soy hermano, pero hermanos, hermanos, siempre, hermanos, gloria a Dios, sigamos adelante, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y quito ese tiempo, y tiempo con, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Muchas gracias a los pastores en esta oportunidad, pues ya que todos los pastores, que todos sirven, escuchamos palabras del Señor en esta tarde, invitando a nuestro hermano con una lectura sobre la ofrenda. El Shajun, hermano, o la hermana, Canón Canoc, nombrar, con una lectura sobre la ofrenda. Y desde allá también, cuyo Canoc, la bienvenida a la palabra del Señor. ¿Cuántos ya estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Damos un fuerte amén. 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 Hay algunos dirían, ya viene otra vez palabra de Dios, yo quiero más alabanzas, entonces quédese, porque en la noche habrá más alabanzas. Chato, chato, chato. Si cabajo más canto, ad concanoc, ascha, canche, co canto. Tiempo queda con nuestro hermano. Todo es posible. Saludamos a nuestros hermanos pastores, cada uno por nombre, en esta tarde. De igual manera, a nuestro hermano Pedro Canil y el grupo Unción en la alabanza, bendiciones. A hermana Marisol Chach, bendiciones. A su mamá, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Hermana Candelaria Tojín, bendiciones. Hermana Lea Cristina. Hermana Ana Gabriela. Hermano Ismael, que Dios los bendiga. Ismael, ¿verdad? Muy bien, ya lo está ahí saludando. Así de bendiciones a los que nos ven a través de este medio de comunicación. A nuestros patrocinadores aquí en Guatemala, en Estados Unidos. Donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Muy bien, creo que ya terminaron. Vamos a ponernos de pie todos. Póngase sobre sus pies. Sí, como está sobre la silla, ahora sobre sus pies. Así dice, Ezequiel, ponte sobre tus pies. Entonces es vílico decir, póngase sobre sus pies. Muy bien. Hay un Salmos, el capítulo 116, versículo 12. Entonces, el salmista hace una pregunta y a la vez responde esa pregunta. Él solito se hizo una pregunta y conscientemente sabía él responder su propia pregunta. A veces nosotros decimos, Señor, si yo pudiera pagarte. Bien se puede. Y usted sabe cómo. El salmista fue muy claro. Preguntó y luego respondió. Salmos 116, versos 12, 13 y 14. En nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Tome su lugar. El salmista, cuando se dio cuenta de todas las cosas materiales que tenía, también se puso a pensar acerca de su vida. Si usted lee el título, dice Acción de Grasas por haber sido librado de la muerte. Y luego más abajo habla de beneficios. En otras palabras, el salmista Jesucristo, llegó un momento cuando Jesucristo, peligraron castembal. Recuerde que David fue un hombre de guerra, de batallas. David era un hombre que tenía muchos amigos, como también muchos enemigos. David era un hombre como cualquier persona pudo haberse enfermado. David como cualquier ser humano se preocupó. Y llegó el momento cuando también, pues, llegó a pensar que iba a morir. Si no me cree, dice el versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Él llegó a pensar que iba a morir. Él llegó a pensar que se había terminado su vida, porque el momento que estaba pasando era muy difícil. Pero como dice la Biblia, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Viene David, hermano, y se da cuenta de la gracia, de la misericordia de Dios. David se dio cuenta que los millones, millones que él tenía, no podían salvarle la vida. David se dio cuenta, siendo el gran rey de Israel, este hombre tenía como. Pero si ya cuenta, aunque tenga mucho dinero, el dinero no puede salvarte la vida. Y como comprendió todas esas cosas, y luego Shuyá cuenta, che, muchas cosas Dios le había dado. Muchas cosas Dios le había dado. Ahora viene él y se pregunta y dice, Yo creo que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Yo creo que hasta lo cantamos ahora. ¿Con qué podré pagarte, Señor? Miren, el sacrificio que hiciste es por mis culpas. Y siempre nos preguntamos, si yo pudiera pagarte, Señor. Pero ahora viene él y se responde. Verso 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. La expresión votos son promesas. Y eso es lo que la mayoría de los que con Estados Unidos lo hacen de una manera pública porque es bíblico que la vea también, que haya algo y que la gente lo vea, lo oiga porque es una promesa que hiciste. Hay un texto en la versión lenguaje actual, dice ahí mismo, versículo 10, 12. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de todo tu pueblo. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Igual se oró por otra persona Mi esposa ora por personas Y con virgen Hermana Ana, hermano Manuel Me voy ahí, ustedes van a orar por mí Oraron por mi hermano Y él está bien allá Que ahora me voy yo Y mire, cuando yo me voy Yo prometo, yo le dije No digas nada No te caes No, porque si Ya le dieron el no ¿Para qué vas a decir? Prometo cuando venga aniversario Voy a colaborar Miren como empiezan antes de irse Y si arreglan el templo Mando dinero Para que compren una parte de la pintura Miren, empiezan a prometer Y cuando venga cumpleaños el pastor Le mando un sutraje Le mando una sucorbata Que diga Justo Le mando Y un montón de promesas A mí una vez me hicieron promesas Hace como 10 años ¿Sabe qué me mandaron? Una micortaguña Dice Los Ángeles Pero la gente Hermano Cuando está necesitada No solo los que van a Estados Unidos Los que cobran Hacemos muchas promesas Cuando necesitamos Un favor de Dios Cuando nos enfermamos Hacemos promesas Cuando no se alivian Y pues por ejemplo el hombre Cuando se enferma a sus hijos Hace promesas La mujer cuando no se sana a sus hijos Hace promesas Y pareciera que todo el mundo Hace su promesas Entonces ¿Cuáles son esas promesas? Algunas de ellas Que el Señor Si cae en la familia Voy a hacer una acción de gracia Señor Si caclajes mi esposa Voy a hacer una acción de gracia Señor Si me haces pasar a Estados Unidos Prometo colaborar en actividad Entonces Nuestros hermanos No pueden pagarle a Dios Por lo que Dios ha hecho No se puede pagar Pero se puede mostrar La gratitud Que hay dentro del corazón Y hoy le agradecen a Dios Dando para esta actividad Hoy cumplen sus promesas Por eso Ojalá no se olviden De sus promesas No se olviden De sus promesas No se olviden De lo que Que están allá En Estados Unidos Porque sin duda Dios se volvió a librar De la muerte Los cuidó en el camino Los cuidó en el desierto Llegaron a Estados Unidos Tienen su trabajo Dios los ha bendecido Ahora ellos pagan Sus votos Delante del pueblo Ofrendando Para este aniversario No se puede pagar Pero se puede mostrar Agradecimiento Vaya conmigo Otro versículo Ahí por favor Jeremías Jeremías 33 Versículo 9 Escúchame No podemos pagarle A Dios Pero podemos Demostrarle Gratitud Y agradecimiento A través de algo Que nosotros Damos en su obra 33 9 Y me será A mí Por nombre De gozo De alabanza Y de gloria Entre todas Las naciones De la tierra Ahora De que cosa Que habrán Oído Todo el bien Que yo les hago Y temerán Y temblarán De todo El bien Y de toda La paz Que yo les haré Verso 11 Ha de oírse A un voz De gozo Y de alegría Voz De desposado Y voz De desposada Voz De los que digan Alabada Jehová De los ejércitos Porque Jehová Es bueno Porque para siempre Es su misericordia Voz De los que traigan Ofrendas De acción De acción A la casa De Jehová Cuanto dice Gloria a Dios Ahora escuchen Según el verso 9 Dice Dios Voy a hacerles Voy a hacerles bien Voy a bendecirlos Los voy a ayudar Les voy a proveer Lo necesario Les voy a dar vida Les voy a dar libertad Se van a alegrar Les voy a dar gozo Y cuando ellas Vean Lo que yo hago Vendrán Como una ofrenda Como acción De gracias Por las obras Que Dios Hará En esa persona Y eso es lo que Quiere Cachetal Ya murió Un pastor Que a mi Me sorprendió Mucho La primera vez Que llegué A Era culto Primicia Y lo conocen Porque Es cerca De por aquí Ya murió El pastor Muy alegre Muy activo Pero el Señor Se lo llevó Y me da Una nota A veces Cuando es Primicia Me llaman a mi Me da una nota Y dice ahí Ofrendas De la familia Pastoral Y pone ahí Así Él pone así A 10 quetzales A 20 quetzales Por cada cosa Escúcheme Ofrenda Por mi vida Y pone ahí 20 quetzales Ofrenda Ofrenda Por mi esposa Otro 20 No sé si eran Ocho hijos Y Ocho día 20 Mis Nuevas Acción de Gracias Día 20 Tienes Otros Tienes Nietos A 10 Tienes Como 20 Tienes Por el gato Por su agua Por su luz Por su carro Por su camino Por su terreno Por su casa Por su milpa Porque tiene comida Y hermano Yo mejor no leo Pastor Yo no leo Todo eso ¿Cuándo Voy a terminar Yo a leerlo? Va Y se lo dejo Pues ahí Ora por eso Va Y hermano Todo Nosotros no hacemos eso Les comentaba hace poco Los hermanos Yo crecí en un grupo De oración Y cuando nos daban Una gaseosa Tenemos que sacar Diezmo De esa gaseosa Que nos daban Nos dieron un almuerzo Día 20 Que sale Sacamos Diezmo De eso De ese almuerzo A mi eso me enseñó El grupo de oración Nos regalan Agua pura Tres quesales Treinta centavos De diez Ahora ya no se hace Eso Disculpen Solistas Cantantes La mitad de agua pura Tirado ahí En vez de sacar Diezmo ¿Qué? Diezmo Tirado ¿Qué hay? Y por culpa De algunos Dos, tres Allá en Guatemala Ya no dan nada Ahora con nosotros Ya dijo el pastor general Y se usa una reunión Ya no se le dan nada Ni músico Ni solista A nadie ¿Por qué? La mitad Quedan los haters La mitad Quedan las aguas puras Y eso es dinero Mejor ya no se dan nada Pero a mi me enseñaron Antes que Si nos daban Un caldo de gallina Calculamos que vale Cuarenta al caldo Cuatro que sale de diez En un día Se junta un montón De diez Pero ahora Solo le damos Ni nos acordamos De sacar diez Imagínse ahorita Los que somos cero Ya nos dieron Dos botellas de agua pura Son siete que salen ¿Cuántos de diez Tienen que sacar usted hoy? Setenta centavos Usted desayunó Quince desayunos Uno cincuenta de diez Y almorzó Veinte que sale Ya van Dos que sale de diez Seguramente Ya van como Cuatro que sale de diez Ahorita vamos a comer Otra vez Otro veinte que sale Otro dos que sale Ya van seis que sale De diez Y hasta después Nos dan otra agua pura Mire En un culto Como diez que sale De diez Y si salimos diario Jesús Un paja Casi buca Pero usted no se pone A pensar en eso Lamentablemente Nosotros somos Muy ingratos Con Dios Porque Él nos da de todo Y nosotros No nos acordamos De agradecerle Yo no le puedo Pagar a Dios Por mi vida Pero le puedo Demostrar Mi agradecimiento Como Hay varias maneras Y una de ellas Es ofrendando Como acción De gracias Que hay En nuestro Corazón Le da un aplauso A Dios Hermano A nosotros Nos decían antes Compras un par De zapatos Tienes que darnos A tu ofrenda Porque Dios Te permitió Comprar un par Tienes que darnos Tienes que darnos Tienes que darnos Carta más 1500 Tienes que darnos Gracias Bueno 1500 Tienes que darnos Tienes que darnos Tienes que darnos Tienes que darnos Los que me oyen a través del Facebook van a aparecer ahí uno, trabaja vos, me vas a decir. Eso es lo que comentan cuando no están de acuerdo con las ofrendas. Eso es lo que escriben en las páginas. Yo reviso mis predicas y ahí dice ahí, trabaja vos, sos igual que el pastor. Están tan gordos porque comen el pisto de la gente. No, de verdad, ahí escriben un montón en las redes. O sea, porque no están de acuerdo con ofrendar, pero el que es consciente y sabe que Dios le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado de todo. Y hermano, tiene que ofrendar como un agradecimiento por las bondades de Dios. Yo no puedo pagar por mi vida, pero puedo como gratitud ofrendar algo para la obra de Dios. Y por eso, a la que bonita, hermano, va a ser bendición con la escucha mucho, ¿no? Dios. Dios nos ha tratado bien, diga conmigo. Dios nos ha tratado bien, diga bien. Dios nos ha tratado bien. Y cómo tratamos nosotros a Dios, y todavía creído, mal. Empecemos a tratar bien las cosas de Dios, hermano. Dios nos ha tratado bien. Disculpen, yo sé que a veces me meto problemas con solistas, cantantes, predicadores, músicos. Miren, los que trabajan en el campo, pues, ganan 50 al día, bien matado. Y un siervo puede ganar en un día lo que él gana en un mes. ¿Quién es el raro? Una solista puede ganar en un día lo que una empleada doméstica gana en dos meses. Y todavía a la solista le hace así el diácono cuando pasa con la ofrenda. ¡Hala, ya! Ya de una vez, hermano. Eso ya es un descaro de una vez, hermano. ¡Ci xa t'inquistele, hermano! ¡Ci buen! ¡Ci te jenancho sin ofrenda! No, ahí sí ya no, hermano. Estoy de acuerdo que dejaste tu billetera, tu cartera en el carro. Un poco más carnal que espiritual, porque si Dios me bendice, Dios me prospera. Un buen negocio, una buena tienda, un carrito, una casa, un terreno, un viaje a Estados Unidos. ¿Con qué le puedo pagar? No puedo pagarle, pero puedo ofrendar en señal de agradecimiento, porque mi ofrenda se convierte en acción de gracias a Dios. Y le da risa y compartía yo hace unos días también. Cuando usted vaya a visitar a su suegra, ¿tiene algo a la suegra, hombre? Sí, suegra, buenas, buenas. Tenga su bolsita de pan, suegra. Tenga su docena de jugo. Gracias que me dio su hija, suegra. Gracias que la crió bien, miren, mujer trabajadora. Gracias, suegrita. Tenga una su canasta navideña, miren. Pero el ingrato y yerno no lleva nada a comer el pan de la suegra yerno. Dígese, miren. O sea, miren, esa es una ingratitud, hermano. Usted como yerno lleve algo. Yo sé que la suegra no va a aceptar. ¿Sabe qué hizo en la suegra? Cosh la mijo, piensa otra vez. Y el ingrato inconsciente. Que la suegra nunca te va a decir, gracias, miren, más no te va a decir, no, usalo para mis nietos. La suegra siempre te va a decir eso. Cosh la mijo, cosh la chita, ja, es. Pero aquel ingrato, pa, Dios, ¿ya viste? Yo le quería dar a tu mamá. No quiso. ¿Y qué culpa te? No, 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 pero deja hacerlo. Igual las mamás, mi mamá me hacía, a mí llego a Guatemala el domingo, llegué el sábado. Le dije, mamá, tenga para su agüita. No quiso llevarle a los nenes. Eso no tiene nada que ver. Usted, usted tenga y punto. No, pero, 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 no quiero recibir. Y si yo fuera un hijo ingrato, ah, vaya, mamá, mantéjame. No, yo tengo que reconocer que ella me trajo al mundo, me cuidó, me corrigió, sufrió por mí. Ahora que yo ya estoy bendecido, regreso yo en la gratitud, dándole algo a mi mamá. Y por eso cuando usted se casa, sea consciente, hermano. Bueno, usted llega a tener dos mamás, su verdadera mamá biológica y la mamá de su esposa es su otra mamá. Eso es lo que usted tiene que entender. Y por eso se le dice mamá a la suegra. Los educados en cultura dicen mamá. Algunas, suegra. Pero la mayoría es mamá. Entonces, vamos, pues, todo ese ejemplo lo traigo para que usted se ponga a pensar. Que no se puede pagar los favores que le hacen a uno. Yo no puedo pagarle a Dios por mi vida. Porque si pagara, ¿cuánto cree usted que valdría la vida? No tiene precio. Entonces, yo no puedo pagar mi vida porque el que tiene tres millones y se murió. O sea, que esos tres millones no pudieron comprar su vida. Y yo ni tengo tres millones. Bueno, yo no puedo pagarle a Dios mi vida. Algunos, ni su luz pueden pagar. Peor la vida, hermano. Hasta tiene tres recibos ya. Yo creo que ya le cortaron su luz. Ni la luz puede pagar. Peor su vida. Y por eso de que el salmista dice, ¿con qué podré pagarte? Él dice, bueno, no tengo. Pero tomaré la copa de la salvación. Ahora pagaré mis votos delante de su pueblo. ¿Por qué? Porque no podemos pagar. Pero podemos ser agradecidos. ¿Verdad que cuando una persona que tiene dinero nos hace favor? Y nos da dos mil que sale. Y usted dice, mire, aquí está, mire. ¿Cuánto le debo? Bueno, ¿cómo vas a hacerte un cobrario? Digo, si vos adeudado estás, no usted, pero yo le agradezco por los dos mil que me dio. Va, déjalo ahí. Pero si usted es consciente, aunque sea su juguito, vaya a traer. Y dígale, mire, don Juanito, gracias por ese favor. Tenga su juguito, vos tomate el hombre. Te va a decir, si a vos falta, te hace. Mira, hasta desnutrío, te ven. Y él dice, yo camionadas tengo, pero usted dice, no, no, recíbelo, por favor. No, si vos necesitas eso, sí, pero yo te quiero agradecer por el favor que me hiciste humildemente. Pero te lo regalo. ¿Qué es eso? Va, y eso sí, pues eso es otra cosa, va. O sea, esa persona tiene y no necesita lo que usted le va a dar, pero usted le va a dar. Porque usted es una persona consciente y sabe agradecer los favores. Y por eso el Señor dice en su palabra, hermano, que pagaré a Jehová por todas sus bendiciones. ¿A cuándo se ha bendecido Dios? A todos se le va. Paguémosle, pues. De muchas maneras, cante, aplaude, vaya a la iglesia, trabaje. Y cuando vengan actividades, pues usted tiene como y dígale, Señor, gracias, tú me has bendecido. Pastor, yo voy a poner unas flores. Pastor, yo voy a comprar un ciento de globos. Pastor, yo voy a cambiar una lámina porque está goteando. Pastor, yo voy a comprar una silla porque la otra ya se quebró. Pastor, yo voy a comprar un florero. Hay gratitud, hermano. Hay gratitud, pero hay gente que... Pero de eso no hay aquí, hermano. Yo he ido a iglesias, hermano. Sus cortinas son los encajes de a tres quetzal, la llave. Y cuando miro yo a la gente, se ve que tiene, hermano. Se ve que gente pesada. Los floreros, bote de leche, niño, ahí están las flores. Eso lo fueron a pedir por ahí con la señora que le da leche a su hijo. Y en actividad lo forran con un nailo. Y nailo de a cincuenta centavos la llave. Se ve ya mucho, hermano. ¿Cuántos hay en una iglesia? Cien miembros. Un quetzal cada uno. Cien quetzales. Compramos un florero. ¿No tiene pisto? Pues juntemos veinticinco centavos semanal. ¿Cuántos pueden juntar veinticinco centavos a la semana? Este risa le da porque ustedes me meten treinta en internet semanal. O sea, miren, hay muchas cosas que pudiéramos hacer. ¿Sabe por qué no se hace? Dijo algo importante, hermano Pedro Caribe. Que el que da no es el que tiene mucho, sino que el que da es aquel que reconoce que Dios ha sido bueno. Y que para siempre es su misericordia. Y no, no, si no tengo mil, dos mil, ¿puedo dar diez quetzales? Pastor, mire, usted sabe, yo no tengo mucho, pero mire, me voy a ayudar con veinte quetzales, pastor. Hagamos el trabajo. Y Dios sabe que usted no tiene. Pero Dios sabe que si hay, lo que no hay es gratitud, querido hermano. Así de que el salmista dijo importante, ¿con qué pagaré a Jehová? Y luego dice, ah, ya sé, me voy a mostrar agradecido y voy a cumplir mis promesas que le hice cuando yo necesitaba un favor. Ahora ya está hecho el favor. Señor, ahora mis hermanos en Estados Unidos, los que están, imagínense la hermana, mandó un toro, ¿no? Es una hermana, ¿va? Y solo es una. Imagínate cuánto vale el toro. A digamos diez mil. ¿Quién va a dar diez mil, hermano? No, 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 no. ¿Quién va a dar diez mil? Pero como ella dice, no tengo con qué pagarle, mejor mando que coma todo el pueblo. Mire qué manera de agradecer, porque hay gratitud. Usted no lo puede hacer, pero hágalo con lo que usted pueda, porque en la iglesia no hay una obligación de ofrendar, es voluntario. No hay cuotas fijas, sino que es lo que usted pueda dar. Y si no da, no se preocupe, porque al fin y al cabo el que da, Dios lo bendice. Y uno es lo que cree uno, que Dios lo bendice a uno. Así que se ponen de pie, porque ya llegó mi tiempo, queridos hermanos. Muy bien, vamos a orar por todos los colaboradores, por los patrocinadores, por los que mandaron las flores, la comida, el escenario, la plataforma, la carpa, el generador, las emisoras. Todo eso, hermano, ha sido porque hay gratitud. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Por aquellas personas, Señor, que ofrendaron para esta actividad. Sé perfectamente, Señor, que nadie los obligó a ofrendar, porque algo que se sabe, las ofrendas son voluntarias, no obligatorias. Pero ellos conscientemente se preguntaron, ¿con qué puedo pagarle a Dios por lo que ha hecho conmigo? ¿Con qué puedo pagarle a Dios por sus favores? ¿Con qué puedo pagarle a Dios por mi familia, por mi trabajo, mi negocio? Y ellos dijeron, no hay cómo pagarle. Pero vamos a enviar una ofrenda de agradecimiento. Señor, bendice esas vidas. Señor, reciba de ellos esta ofrenda como sacrificio de agradecimiento hacia ti. Ayuda a los que están en Estados Unidos. Síganos guardando. Síganos cuidando, Señor. Señor, y que lo que ellos han hecho para esta actividad, reciban la recompensa de ti. Gracias por los que están en Guatemala. Señor, gracias porque patrocinaron, colaboraron, ofrendaron. Gracias por los que están en Estados Unidos. Porque eso nació en el corazón de ellos. Porque reconocen, como dijo David, ¿Con qué podré pagarte, Señor? Señor, eso es lo que llegó en la mente. Eso es lo que llegó en el corazón de ellos. Y mandaron, Señor, su colaboración. Reciba de ellos esta ofrenda. Bendice los trabajos los que están en Guatemala. Bendice sus vidas, Señor. Señor, ciertamente, Padre, es poquito lo que te damos. Pero recibalo porque lo han dado con todo el corazón. Porque reconocen que todo es tuyo, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todas esas ofrendas. Y bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Siga colaborando lo que Dios ponga en su corazón. Bendiciones. Continuamos con nuestro hermano coordinador. Amén. Damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en esta hermosa hora de la tarde, hermanos. Estamos con todo nuestro corazón. ¡Feliz nos ha dado con nuestro amor! ¡Suscríbete! 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 Está en Cristo ¿Ya lo que dice? Entregarle todo a Él Esperar Esperar en sus promesas ¿Quién su ser? ¿Quién su ser? ¿Quién su Cristo? ¿Quién su firme y sol? ¿Quién su amor? ¿Quién su paz en fin? Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Es tan hermoso confiar en sus promesas Y no dudar en sus promesas Yo no sé cuál sea esa situación Confía en el Señor Él siempre tiene el control de todos Gracias Señor Siempre es gracia en Cristo Y esperar su voluntad Y esperar su voluntad Y esperar su voluntad Y en su sed nacer Cantemos y cantamos y declaramos Él es que está bendigado Y Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor provaste en mí Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Gloria Es tan hermoso confiar en sus promesas Quizás usted le ha pedido algo al Señor Déjame decirle Exacto Él es digno de toda la alabanza Él es digno eres precioso Jesús Digno eres de toda la alabanza Aleluya Es digno eres de toda la alabanza Es digno eres digno Y ahora Así cantamos una vez más ¡Cantenlo! Es fin, es fin, es fin, es fin, me adoro, estoy Majestuoso, glorioso, bendecido y adorando 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 Majestuoso, glorioso, glorioso, glorioso Solo tu eres santo, solo tu eres santo, solo tu eres santo, y la iglesia lo declara, una su voz y declaramos El glorioso, para que cuando tu eres santo, solo tu eres santo, y la iglesia lo declara, una su voz y declaramos El glorioso, solo tu eres santo, solo tu eres santo, y la iglesia lo declara, una su voz y declaramos Amén Mientras tanto, deseo ya desearles un buen provecho para todos ustedes, a todos los que nos están acompañando a través de Sol TV, este lugar de Joyabal, Dios bendiga a nuestro hermano Zacarías Amén 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 el mar pues como la canastra ravi que ya chilea pues si es que es ajlach pues ya uno cinco quetzal uno dos quetzal pues va que hermano julio pues que es que hace dos hermanas y después que ya chilea gloria al señor mal hermanos dios que dios pues con cualquier culto pues yo sé ya que es bec oa pues es que es que es la juca por la noche pues pero a veces con compromiso pero gloria al señor que hancha gozarte lo presente el dios ya que es boh pues ya ya un servicio chicos hermanos y que más para las seis ya que es para las diez de la noche pues a la chica vija los hermanos porque ya con que te creen en la dios hermanos aleluya yo sé que el culto todos los días pero ya con que te que hermanos para chanin que vi ya chive los pastores que da orar puede alimento es miembro chichan viva pues mi hunk bec chile que majo mi fila ahora es copo la mañana ya ni chanin almuerzo ahora los grupos chile que bebiri pues si no pueden posar chile que te accede mucha gloria al señor porque merkechlo pues más estrecho que octa los vayanin chico un lugar para que chile que encenar solo los grupos ahora los pastores miembros a la que se bebi pero igual comida es aparte sino que igual comida para dios como amén decir haré la danos que yo pues que jamás para las seis para las diez de la noche que acaso chiquitik chero presencia de dios para que van a orar con momento pues si es preocupado dios mano pastor si es patak pues yo idak ver part dios y chive dios huyad heluxer chive hermanos dos que van a orar chero presencia de dios padre celestial dios huyad heluxer chato huyad estos dos servicios padre acción de gracia que chiamé al acuólico para estados unidos en la lengua temana los agradecida a un señor padre que el tabuache señor pero dios mi tío es que la bactual se quiera el apoyo de chiquitik a ir al señor y una lengua temana de chiquitik ofrenda todo lo que es padre va a luchar señor a dios mi taya recompensa a dios mi taya bendición padre señor coach conculto por la noche señor con las miembros y el padre adiós mi típico precocina ya da bendecir machicata el señor padre a ti a bendecir a cada uno padre lo que es con el señor padre celestial y que la bendecir a pueblo ova que beck los pastores ova padre que hagan chalak por la noche ova padre señor que hay que tener ahí cada presencia padre en esta noche señor gracias hijo y espíritu santos amén y espíritu hermanos a cada uno por hacer votar dios pues bendiciones chichal bettakiwa pues gishbet nazi no chichal vinicena y después gishbet para que yo parjo hay contento y espíritu hermanos 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 y espíritu hermanos